Aplausos 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 La vida que me hace prisa, el chiste no es llegar primero Si no sabes cómo llegar, son los consejos de los abuelos Tranquilo que te vas de prisa, el chiste no es llegar primero Si no sabes cómo llegar, son los consejos de los abuelos ¡Ale! ¡Ale! ¡Arriba, para arriba! ¡Ale! ¡Arriba, para arriba! ¡Se alcanzan la postura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!